Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con toda la información La temporada 2020 ya está en marcha en Alianza Lima El club íntimo inició sus trabajos este lunes bajo las órdenes del entrenador Pablo Benguechea Confirmado, Steven Rivadeneira es el nuevo jugador de Alianza Lima según ovación El portero peruano de 25 años llegó a un acuerdo con la directiva Blanque Azul y firmó un contrato de 2 años Esta mañana el club Sporting Cristal arrancó su pretemporada en la Florida La única novedad fue la presencia del defensa Junior Huerto Quien es hasta el momento el único refuerzo confirmado Sin embargo quien causó preocupación desde el inicio fue Emanuel Herrera ya que no entrenó con normalidad Después del entrenamiento, Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal Habló en conferencia de prensa sobre la situación de Christopher González Bueno, primero lo de Christopher, yo cuento con él, no tengo ninguna información distinta a eso Ha entrenado hoy día muy bien, con muchas ganas, con mucha predisposición Y no me han comentado nada al respecto Seguramente si llegase alguna oferta importante por él me lo harían saber También aseguró que el plantel se reforzará con uno o dos jugadores más No, pero no estamos completos, no estamos completos Y si vendrán dos jugadores, uno o dos jugadores Y si hay alguna partida, uno más Confirmado, Brian Velarde se perderá los partidos ante Carabobo por Copa Libertadores Ya que sufrió una lesión y tendría 25 días de reposo sin actividad Cabe destacar que Gregorio Pérez, técnico de los cremas Aseguró que el plantel está cerrado Y no se harán más contrataciones La selección peruana sub-23 ganó 4-0 al Zafab en un amistoso de preparación para el Prolímpico Los goles fueron de Fernando Pacheco de penal, Aarón Sánchez y doblete de José Rivera El equipo de Norberto Solano disputarán dos amistosos más Ante el Salvador y Argentina Bueno, si te ha gustado este video, ya sabes No te olvides de dejar tu pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información Yo me despido, hasta un próximo video de este canal Modo Deporte Y adiós